Hola, bienvenidos a mi canal, aquí estoy con el otro video de domingo pues este video no es tan simple como el anterior vamos a ocupar algunos materiales que tengo por aquí este es tul, bueno, es como un tipo de malla lo que me gusta es que no suelta brillo es como un tipo de malla, hecho así como con un hilo doradito vamos a ocupar un trocito de este rollo de aproximadamente 12 centímetros 12 centímetros de ancho y el tubito mide 15 centímetros ay, perdón, este trocito es el que vamos a utilizar tengo aquí estas aplicaciones he cortado yo aquí 3 pequeños trozos ya viene así bordada con algunas perlitas pues aquí tengo yo ya 3 trocitos simplemente lo recorto con las tijeras igual venden telas yo encontré esa aplicación y me pareció práctica algunas perlitas para decorar un centro y vamos a hacer una flor muy sencilla es una flor enrollada y a lo que le va a dar vista son los detallitos que le vamos a poner vamos a ocupar una grandecita que es esta la hice con 75 centímetros de esta tela de esta tela dorada de aproximadamente 5 centímetros de ancho esta la voy a realizar con 55 centímetros va a quedar un poco más chica que esta aquí tengo ya lista una tiara de encaje elástico que la he hecho de 40 centímetros como para una bebé aproximadamente de 8 meses a 1 año es una tiara como para bautizos la estoy haciendo es en la edad en que más o menos se bautizan a las niñas bueno aquí en este lugar vamos a ocupar de esta tela de encaje es una simple tela de encaje también de 5 centímetros de ancho la he recortado vamos a ocupar dos trozos de 65 centímetros para hacer esto es como una roseta pero así abierta le vamos a dar forma de pétalos aquí tengo una lista esta la voy a hacer para decorar la flor y aquí ahorita voy a realizar la otra bueno creo que sería todo el material que vamos a necesitar vamos a empezar a hacer esta parte para tenerla ya lista simplemente la enrollo sobre mis dedos ya que la tengo aquí vamos a verificar voy a hacer más angosto porque quiero que solo salgan dos pétalos y está muy ancho y está dobladito ya que lo tenemos así aproximadamente va a quedar de 7 centímetros vamos a cortar la mitad y acá también hacia la mitad y le hacemos un corte por el medio para formar dos hileras de pétalos y simplemente vamos a redondearlo lo bueno que es la tela de encaje pues no ocupamos quemarla no se deshila como las otras telas entonces es muy fácil de manejar este encaje lo compren en las tiendas de telas lo venden por metros es encaje canesú creo que se llama encaje que no estira es encaje rígido y viene así por metros ya que hemos cortado le hemos dado forma de pétalo vamos a tomar nuestra aguja de hilo y simplemente vamos a surcirlo vamos a dar puntadas larguitas así muy rápido esto es nada más para darle un poco de contraste a las flores doradas como varios de los accesorios que va a llevar es dorado entonces quise meterle un poco de beige pues en este encaje me pareció bien para que haga un poco de contraste si no tienes encaje puedes utilizar chifón o no sé o tal vez alguna tira que tengas de encaje no importa que no tenga forma de pétalos también lo puedes utilizar ya que lo tenemos así lo dejamos aproximadamente de unos 8 centímetros y vamos a asegurar vamos a asegurar bien para que no se nos vaya a deshacer el surcido que hicimos ahí está creo que esta me quedó un poco más grande esta la voy a dejar para para la floresta más grandecita esta lo que voy a hacer que la vamos a pegar con un poco de silicón ponemos aquí en la orilla en la mitad en la mitad solamente y esta la vamos a pegar un poco por debajo como que sobresalga para que estos se vean más grandes que los de encima así vamos a hacer como una media flor como un abaniquito de pétalos y con este vamos a hacer lo mismo a la mitad aproximadamente le ponemos silicón y sobreponemos la otra mitad y ya tenemos listo aquí el otro abaniquito este que me salió más grandecito va a ser para la flor grande y esta para la más pequeña que va a ser esta aquí la vamos a realizar bueno nuestra tira de tela metálica la vamos a doblar por la mitad ponemos el lado este que tiene que está deshilado hacia arriba y lo enrollamos un poco y así simplemente le vamos a ir enrollando porque lo ponemos hacia arriba para que este alcance a cubrir el lado que está doblado alcance a cubrir el lado que tiene que tiene los vellitos esta tela no se puede quemar mira se prende muy fácilmente ahorita no se prendió pero es que lo quiero quemar y se va muy rápido vamos a colocar un puntito de silicón y simplemente vamos a ir enrollando ese es todo el trabajo de esta florecita ir dando voltecitas ir enrollando aquí la tela perdón está por la mitad y vamos a enrollar de modo que alcancemos a cubrir lo deshilado para que no se vea en la flor le vamos a ir poniendo puntos de silicón y ese va a ser todo el procedimiento igual hice esta flor nada más que como te dije al principio es mayor cantidad de tela por eso nos quedó más grandecita y esta va a ser un poco más pequeña va a ser una flor grande y una pequeña seguimos damos un vueltecita y vamos haciendo un rollito para ir haciendo el caracolito de la flor y ya casi terminamos vamos a tratar de enrollarlo todo de una vez y ponemos silicón para terminarla y aquí las esquinitas que quedan ya podemos quemarlas o simplemente podemos doblarlas hacia adentro tratando de que se vea lo menos posible es una tela que se deshila muy fácil y también se prende muy fácil así que no podemos quemarla como el raso el raso se puede quemar muy bien pero esta no esta se enciende muy fácilmente bueno ahí tenemos ya la otra flor simplemente enrollando la tela o puedes hacerlo también con listón si gustas si no tienes tela del color que tu ocupes pasarlo también con listón siempre vamos a procurar que estas terminaciones queden juntas queden hacia adentro por lo que vamos a poner aquí un poco de silicón y vamos a fijarlas porque estas flores van a ir juntitas van a ir juntas entonces nos aseguramos de que quede la terminación hacia adentro aquí tenemos nuestra tiara y así sobre esta base así simplemente la vamos a fijar este trocito que tenemos aquí de tul o malla la vamos a pegar simplemente así en forma esquineada así la voy a poner voy a poner un poco de silicón a ver si pega si no ahorita con las flores que le ponga encima pues ya va ya va a pegarse estas flores pienso colocarlas de esta manera una sobre otra y estas van a ir colocadas debajo de la de un poco debajo apenas si saliendo de las florecitas pero aún no decido muy bien dónde colocarlas este he dicho yo que para la grande pero mejor será para la pequeña y esta creo que la pondré por aquí porque este lado va a ir la aplicación hay que ver hay que ver bien cómo vamos a poner nuestro modelo antes de pegarlo antes de asegurarlo porque ya pegado pues ya no podemos hacer muchas correcciones creo que estas las fijaré alrededor del del botón chico y un poco hacia el botón grande hacia la flor grande perdón vamos a poner un poco de silicón sobre el encaje y lo vamos a pegar debajo de la flor y lo mismo vamos a hacer con este lo vamos a colocar y así que quédalo abultado hacia un lado vamos a poner silicón en la parte de atrás tanto del encaje un poco como de los rollitos de flores y con cuidado lo ponemos sobre nuestra tiara voy a presionar para que pegue bien y esta es la aplicación solo ponemos un poco de silicón va a ir un poco por debajo de esta flor grande nos ayudamos con la tiara ya que esta va a ser la base esta va a ir suelta no va a quedar pegada va a ir suelta al igual que el tul que queda aquí aquí tengo otras aplicaciones que con mucho cuidado ponemos un poco de silicón y esta la voy a colocar en medio de las flores al igual que esta la voy a colocar alrededor de las flores para que quede sobre el encaje sobre el encaje y esta perla la vamos a poner en medio de las dos flores aquí hay más perlas ya podemos acomodar o decorar perlas donde donde gustes donde te parezca que quedan huecos que no te gustan puedes rellenar con perla la perla siempre se verá bien bueno yo creo que ya con eso sería suficiente pues aquí está otro modelo más amigas espero les haya gustado espero sus comentarios hasta el próximo video